Todo un deleite de sabor se disfrutó en la treciava edición del Festival de las Rosquías, con el objetivo de seguir promoviendo las rosquías como el principal producto de la gastronomía y fuente de empleo en el Departamento de Madrid. Me siento muy orgullosa de ser una de ellas, ¿verdad? Y me gusta que me lo dieron en vida porque muerto no me gusta nada, porque no veo ni siento y así estoy compartiendo con mi familia la felicidad. Nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de poder participar en este festival, ya que desde el primer festival hemos venido participando. Es una rosquillería que siempre se ha dado a conocer desde 1954 y realmente le damos gracias primeramente a Dios y a toda la población somoteña porque siempre nos ha dado el apoyo y siempre nos han tomado en cuenta en este festival. Es una empresa que regenera empleo a jóvenes, a madres comprometidas con su hogar y que obviamente están laborando desde las 2 de la mañana hasta que terminan sus labores y ellas obviamente así llevan el pan de cada día a sus hogares. Con este festival se ha logrado que dichas microempresas continúen promoviendo sus productos a través de degustaciones y exhibición de rosquías, rosquetes, hojaldras, entre otras. Quiero comentarles que Yalahuina ha sido uno de los municipios donde este producto ha sobresalido. Tenemos más de 84 talleres y hoy decimos presente en este bonito festival. Primeramente como digo agradecido con Dios, en segundo lugar agradecido con cada uno de los colaboradores que día con día están en la empresa Valdés elaborando estas lindísimas rosquillas para que pueda llegar a cada uno de los hogares nicaragüenses. En tercer lugar agradecido con cada uno de los hogares nicaragüenses que usa desde la marca Valdés ya que sin la decisión de ellos de poder comprar nuestros productos es difícil de que podíamos haber obtenido el reconocimiento que hoy nos ha estado otorgando la alcaldía de Yalahuina lógicamente gestionado por el gobierno de la República de Nicaragua. Me siento muy contenta porque es algo muy especial cuando a uno lo toman en cuenta como es ser una empresaria, ser una persona que saco adelante lo que es la parte de la gente que tal vez no tiene trabajo y en mi casa tal vez hay una empresa. El evento contó con la participación de representantes de las alcaldías de Yalahuina y Somoto, productoras de rosquillas de ambos municipios, Metca, Intur y Las Mipime. En Somoto, Madrid, Nazaret, Castellón, Lo que se vive.